Pues ya vamos saliendo, comimos unos buenos taquitos de barbacoa Ahorita ya vamos a agarrar la 57 rumbo a Saltillo, Coahuila Y de ahí hasta la 34 Que es lo que es Pero bueno, ya vamos aquí, nomás que aquí hay que tener cuidado cuando vengan para acá Porque hay mucho bordo que no los pintan, no se ven y te das unos madrazotes Pero bueno, ya vamos de camino, bendito Dios Vamos con toda la actitud positiva Ahorita vamos a pasar al río Sabinas, quiero ver si lleva agua La vez pasada no llevaba mucha agua, lamentablemente se ha ido secando o se le han ido acabando, no sé Pero este, este río, oh si lleva agua Río Sabinas Gloria a Dios que haya agua Pero bueno, sin más que decir señores Yo los dejo y seguimos De aquí hasta cuatro ciénagas, Coahuila Adiós, vámonos ¡Gracias por ver el video! 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 para acá, que hermoso está aquí el pueblito este que hermoso, que hermoso está el pueblo que había oído las cosas y decía yo wow, déjame me hago a la orilla no más muy tranquilo si, nunca había venido que hermoso ver las chivas mis abuelos, yo vivo en San Antonio si, pero mis abuelos son de Nueva Rosita Coahuila, entonces pues una promesa de mi abuelo era viajar, que conociera todo lo que era Coahuila y desde entonces pero nunca había venido para acá todo lo que es Cuatro Ciénagas, Abasolo Rodríguez si, voy para allá a ver que todavía le cuelgas, como una hora más o menos ok y si hay gasolineras la de San Buena ok bueno, muchísimas gracias que tenga buen día gracias ya wow, que hermoso que hermoso que hermoso este pueblito está hermoso el pueblo que hermoso que hermoso pero bueno vamos a seguir con la aventura oye Dios mío es un bordote va a rozar la moto pobrecito voy por acá voy por acá aunque cuando paso un bordo de estos tengo que bajarme mira que hermoso mural que hermoso mural y es que una de las cosas que se ha caracterizado lo que es Coahuila se dedica a la agricultura también a la siembra del maíz a la siembra del maíz que hermoso pueblito mira para vivir para relajarte se llama Abasolo el pueblito este feliz viaje feliz viaje vámonos ya salimos de Abasolo y nos dirigimos a San Buenaventura mira que hermoso los campos de maíz que hermoso la agricultura pero bueno vámonos farmacias similares pasé por unos perros y le pagué la moto porque no no me van a carretear buenas mira que bonito mira la plaza de San Buenaventura puro viejito mira que hermoso San Buenaventura que hermoso mira nomas Miguel Hidalgo a huevo que hermoso que hermoso San Buenaventura nunca había vivido que padre que los pueblitos estos entonces lo tengo de ventaja que cuánto dos horas ay sorry no está bien no está bien está bien que hay como esta raza ya estamos llegando al pueblito al pueblito bonitos muchos pueblitos muchos pueblitos maravillosos aquí en Cuatro Ciénagas Coahuila pero mira eso es lo que pasa pero bueno les venía diciendo así es este es el pueblito de nadadores nadadores Coahuila un pueblito pequeño y maravilloso mira las casas maravillosas que aquí estamos son pueblitos pequeños pero muy buena gente aquí gente trabajadora gente que de respeto y de muy buen honor que le entraban en aquel tiempo a la fría mira que hermosas casas estas que hermosas casitas que hermosas que hermoso pueblito pero bueno nosotros seguimos avanzando ya vamos en camino para allá seguimos avanzando nos vemos adiós la plaza municipal de nadadores me encanta mira nomás me encantan estos pueblitos porque tienen una plaza una plaza todo el tiempo cada pueblito tiene su plaza y está bonito don Venustiano Carranza aquí nació en este pueblito maravilloso cuatro ciénagas Coahuila ya llegamos a cuatro ciénagas Venustiano Carranza vigilando desde las alturas ahí está pues ya llegamos vamos entrando al pueblito de cuatro ciénagas Coahuila ya vamos entrando ya vamos entrando ya nos vamos adientrando bienvenidos señores a cuatro ciénagas Coahuila papá se cumplió el objetivo bendito sea el señor de los cielos poderoso que me trajo con bien la carretera ha estado muy bien muy bien vigilada todo tranquilo nada extraño que eso es lo mejor para los que tienen preocupación realmente es una carretera muy calmada muy tranquila la gente hermosísima la gente maravillosa la gente wow que les puedo decir me la he pasado súper bien súper bien súper bien y eso es a lo que venimos a gozar ahorita vamos a ir al museo de Venustiano Carranza y nos van a contar la historia toda la historia del presidente Carranza del Venustiano Carranza aquí nació en Cuatro Ciénagas Coahuila papá mira nomás llegamos a Cuatro Ciénagas ya estamos adentrándonos a su pueblo al pueblo de Cuatro Ciénagas Coahuila nos vamos a hospedar a hospedar en la casa magna que lo pudimos cooperar entre todos y lo agarramos en Airbnb así que ahorita vamos a ir a vamos a ir al museo ya nos está esperando el guía y de ahí partimos que mañana en la mañana salimos a las pozas azules y a visitar lo maravilloso de Cuatro Ciénagas Coahuila pero por lo pronto ya llegamos ya llegamos a Cuatro Ciénagas miren un circo el circo el circo del terror ahí viene Halloween mira el circo del terror no hombre hay más cosas más bonitas la historia la cultura de que vemos que debemos de ver pero bueno esto es Cuatro Ciénagas señores bienvenidos a Cuatro Ciénagas Coahuila tienen un Soriana wow nunca había venido la verdad es mi primera vez estoy tan emocionado pero bueno aquí venimos coincidimos toda la familia ellos se vinieron en carro yo me vine en moto coincidimos toda la familia estaban en saltillo y dijimos ¿por qué no? vamos a juntarnos en un punto medio y se dio la idea de Cuatro Ciénagas Coahuila y aquí estamos conviviendo en familia que es una alegría pero bueno ya llegamos 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 ahorita vamos a ir a la plaza principal que ahí nos va a ver el guía y de ahí partimos así que vámonos amigos vámonos ya vamos adiantándonos al pueblito se parece mucho al barrio antiguo de Monterrey pero mira qué maravillosa qué cuánta historia no guardan todas estas casitas cuánta historia no guardan todas estas casas miren las puertas wow qué historia no guardará todo esto maravilloso hermoso este pueblo estoy emocionado qué tanta historia no guardará y las están remodelando las están rehabilitando eso es bueno para que puedan rescatar la historia y la cultura de este de este maravilloso lugar y podemos seguir manteniendo hacia nuevas generaciones la historia mira qué hermoso lugar qué hermosísimo lugar el Dumbo el Atos Dumbo llegamos a la plaza mayor llegamos 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 al pueblito mágico de cuatro ciénagas pueblito mágico pueblito mágico cuatro ciénagas creo que el chavo nos iba a ver aquí hay que hay que ver hay que ver donde un estacionamiento para poder llegar pero este es el la presidencia municipal y vamos a ver aquí al muchacho mira nomás qué hermosísimo la catedral wow impresionante pero bueno ya llegamos aquí a este maravilloso lugar ahorita nos vemos adiós mira nomás gracias gracias